. 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 No seas idiota. ¿Qué es esto? ¿Amiga? ¿Niña? Ay, Luisa Silvestre. . 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 Ir 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 AHHHH Me paso algo Ass OH But I I I I I ¡Suscríbete! 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 ¡Siga la grabandosa! Ya lo sabía, no sabía en el fondo ¿síga la grabando tengo la puerta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tomar Ay, ¿cómo estás? Ya sé, cortalo ahí, cortalo ahí Esperate Ya te dije, ya te dije tú nomas va a salir al espejo, no sale bien mira, asómate más ya, a ver, sobres pues hagan lo que quieran hacer es la cena de la escalera, está aquí wey ¡Dane! ¡Sobre! siéntate ahí, siéntate ahí y el goma se queda parado como que qué pedo eso lo pones a lo último o sea, lo pones en los en el Facebook, como se llame los videos que hemos hecho pero con algo de que, no para para o sea, con audio a lo último cuando, cuando, cuando haz créditos también Uriel cuando haz créditos leves siéntate siéntate, 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 siéntate ya, ya, porque tengo 5% hey, ya me marcó el 4% y se me va a pagar sobres 3, 2, 1 así vente Ana no pongas este lo que está 3 el Uriel lo puede repetir mucho que todo todo en la otra siéntate qué si no si si Gracias por ver el video.